Hola amigos, bienvenidos a Pandido y a este espectacular juego de Playmobil, presentándonos hoy este maravilloso Porsche 911. ¿Quieres verlo? Aquí está, es grandioso y en color azul. ¿Habías visto uno tan maravilloso como este? Y con todo el brillo de un auto nuevecísimo, de alta velocidad, con llantas, con un capó impresionante, convertible, todo lo que puedes querer está aquí. Y te lo presentamos en Pandido TV. ¡Guau! Además que tiene un tamaño súper grande. Vas a ser la sensación en todo tu barrio. Puedes jugar con tus amigos, con tus hermanitos. Y aquí lo tenemos. ¿Ves? Vamos a ponerle las ruedas y por supuesto unas pilas. Estas pilas las más sencillas. Entonces fíjate bien, aquí adentro irán las pilas. Vas a necesitar un desatornillador. Y si no puedes hacerlo tú, entonces pide ayuda a mamá, a papá o ve quién te pueda ayudar. Estas son de las más simples. Pones las pilas. Son solamente tres. Y listo. Esto lo debes ajustar aquí abajo. Más o menos donde va el motor. ¿Verdad? Ok. Cuando ya haga clic te das cuenta que está todo bien seguro. Y con este seguro rojo de acá que yo le moví, lo vas a afirmar bien. ¿Te fijas? Ahí está. Entonces la idea es que, claro, con esta vas a poder prender las luces. Tanto delanteras como traseras. Perfecto. Ahora vamos a las ruedas. Ok. Insertemos estas llantas aquí al armazón de los neumáticos y le vamos a poner el eje. El cual va a articular en la carrocería. ¿Verdad? Fíjate cómo va y de abajo hacia arriba lo insertas. Listo. Prueba las cuatro ruedas. A ver cómo anda. Excelente. Súper bien. Ya tenemos casi casi todo. Aquí está la parte del techo que se la puedes sacar. Y si se la sacas queda como un auto deportivo, un convertible. ¿Verdad? Entonces ahora vamos a poner un poco más de ornamentación al lugar. Y podemos comenzar una historia. Nuevecito del año. Aquí están todas las características. Y aquí está nuestro vendedor. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué joya de auto! Este podría ser perfectamente mío. Y es un Porsche del año. Buenas tardes, caballero. ¿Qué se le ofrece? Si estoy aquí es para ver un auto, ¿no? ¡Quiero ver ese! Bueno, aquí le presento nuestro Porsche 911. En cero kilómetro, como verá, con luces de neón, delanteras y traseras. ¿Le puedo dar una vueltita? Una vueltita no, pero sí puede encender el motor y ver cómo suena. Aquí está la garantía Porsche de Playmobil. ¿Desea sentarse? Claro, claro que sí. No es la primera vez que me siento en un Porsche, pero es para no perder la rutina. Jejeje. Y cuéntame, ¿cuánto cuesta? Bueno, eso lo podemos conversar. Tenemos distintas alternativas de pago. Es un poquito caro, pero... Si quieres, voy a buscar la planilla de los... De los gastos, ¿qué le parece? Sí, vaya, vaya, vaya. Yo me quedaré sentado aquí un rato. Jejeje. A ver, el motor anda así. Adiós, amigo. ¡Ja! ¡Ey, no! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Amigos, ¿han visto lo que hizo Carlitos Snack? Otra vez se salió con la suya. Si quieres ver más entretenidas historias, entonces síguenos en Pandido TV.